Te conviene no decirme que me quieres Prefiero que te alejes, prefiero que me dejes sola Te conviene no andar firmando papeles Ni subir los decibeles cuando estoy cerca de ti Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas Perdonan cachadas, no hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer, no soy ese tipo de mujer No me conviene andar soñando ilusionada Si no sirvo estando atada Si hay un águila volando sola Necesito desvestirme tu perfume Este aroma me consume, no te quiero confundir Yo no soy el tipo de mujer con quien tu mamá te quiere ver Me hacen falta tantas cosas y me fallan tantas otras Nunca te podría complacer Ya son fieles, ellas son santas, ellas son buenas Las personas perdonan cachadas, no hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer Yo no te podría complacer Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer Y ya son fieles, ellas son fieles, ellas son santas, ellas son fieles, ellas son santas, ellas son buenas Y ya son buenas, perdonan cachadas, no hacen escenas, no piden nada Yo no te podría complacer Yo no te podría complacer No soy ese tipo de mujer Yo no soy ese tipo de mujer Yo no te podría ser Gracias.